Hola espero que estés muy bien, el tema de este video es un niño asegura venir de Marte y esto fue lo que dijo. El pequeño dio información detallada sobre la civilización en la que vivía cuando estaba en el planeta rojo. No cabe duda de que siempre existirán cosas que nunca comprenderemos, pero que siempre nos terminarán maravillando por el misterio que los envuelve. En este caso te voy a contar una historia que se hizo viral hace unos años pero que ha vuelto a causar revuelo en la actualidad en las redes sociales. Y se trata de un niño que vivió en Marte y dio detalles sobre cómo era su forma de vida en aquella civilización. Su nombre es Boris y los científicos lo han descrito como alguien altamente inteligente y con capacidades de memoria superiores a las de una persona normal. El muchacho se autodenomina como niño índigo. Y con todos los expertos que formó parte de una generación que huyó de Marte y que viven escondidos a lo largo y ancho de la tierra, ocultando su identidad. Cabe señalar que esta historia se conoció a principios del nuevo milenio, pero el día de hoy Boris Kipriyanovich es una incógnita, ya que la prensa no ha podido localizarlo, ni a su madre. De hecho, en una entrevista que le hicieron y que está registrada en video, el menor asegura que la civilización marciana desapareció a causa de una guerra nuclear, aunque fue muy condonante al asegurar que aún quedan pobladores bajo la superficie. De acuerdo con los datos que compartió Boris Kipriyanovich, nació en 1996 y su madre asegura que a los dos años sabía leer y a los tres ya hablaba como un amplio conocimiento acerca del universo y los planetas que en él hay. ¿Cuántos años estás ahora, Boris Kipriyanovich? ¿Cuántos años tienes? Mi 11. 11. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? 11 de diciembre de 1996. El 11 de diciembre de 1996. Ah, nacido en el 11 de diciembre. Y así empezó a ver. Y él cuando tenía tres o cuatro años le hizo las bibliotecas. Entonces él no podía leer en latín. Y él decía que el número galáctica se le puso. Eso muy sorprendió. Boris dice haber reencarnado en la Tierra luego de haberse desempeñado como piloto en Marte. Además argumenta haber visitado nuestro planeta en misiones comerciales, con poblaciones de un supuesto continente ya desaparecido, llamado Lemur. ¿Qué más gente puede hacer? Solo hacer guerrillas. Ah, ¿verdad eres un soldado? ¿Tú también eres un guerrilla? Sí, eres un piloto. ¿Tienes un piloto? ¿Tienes un piloto? ¿Tienes un piloto? ¿Tienes un piloto? No, no. ¿Cómo? ¿Cómo eres un piloto? ¿Qué tipo de piloto? ¿En un航ía cosme? ¿Tienes un piloto de un piloto? ¿De la papel? ¿Y puedes dibujar ese piloto? ¿Puede dibujar ese piloto? ¿¿Tienes un piloto? ¿No? ¿No? ¿Puedo decirnos? ¿Es un piloto de un piloto? ¿Nos? ¿O tipo de piloto? ¿Es un piloto de un piloto? Si bien la información anterior es sorprendente, es interesante mencionar la creencia que los padres tenían del niño, pues siempre supieron que era especial y nunca se imaginaron lo que sucedería cuando cumplió 7 años. Pues a esa edad les reveló información sobre su origen con lujo de detalles, les describió cómo era la civilización marciana, sus ciudades, las naves que pilotó y los vuelos que realizó hacia otros planetas. Muchos han querido hablar con el dios marciano, sin embargo ha sido imposible localizarlo, pero han quedado documentadas sus declaraciones donde asegura que en Egipto y hacen algunos de los secretos de la humanidad que explicarían su historia y la del planeta Marte. Así que a causa revuelo en las redes sociales este niño llamado Boriska que dice venir de Marte y demás y todo lo que dijo que había un secreto en la Esfinge de Giza y muchas cosas más. Pero si quieres un vídeo más completo con toda la información, dale un like a este vídeo y déjalo en los comentarios. Ahora quiero saber tú qué piensas de esto. Si el vídeo ha sido te agrado dale un buen me gusta y compártelo, también te invito a suscribirte a los demás de Club si aún no lo estás. Nos vemos en el próximo vídeo, gracias por el apoyo y por la atención. ¡Gracias!